¿Qué es la reunión de la pediatría? En cuanto a este tema que es tan importante, además nosotros pertenecemos a diferentes comités de discapacidad, de pediatría ambulatoria, donde se han planteado temas como la capacitación permanente de los médicos que están en los centros de atención primaria para salir al hospital, las reuniones que se hagan, que es una vez al mes, para capacitarse y no martizar todos los temas de la comunidad. La actualidad.